Así que fue un poco de ban para Batrider y para Beastmaster también, entre comillas, ¿no? Y el pick de Ember Spirit fue un pick slash ban para no jugarlo, ¿no? En la escuadra de Level Up. Igual terminan baneando Super como lo comentaste. A la escuadra de Level Up le termina faltando probablemente el Super 5, si no me equivoco, mi buen tío Inca. Y para el equipo de Ancient Trail le está faltando el Hard Carry, ¿no? Un buen Hard Carry que termine encajando en esta partida, ¿cuál comentarías tú, mi buen tío Inca? Vaya Silencer, el equipo de Ancient Trail, por si acaso, por precaución, no sé si es que por cobertura de pick que se viene. Puede ser tranquilamente que, ¿no? Dentro de la estancia del juego tienes opciones como Phase of the Void, todavía, pintado. Para Beastmaster, en el apoyo del Inter Beast, ¿qué otra área de agilidad puede venirse en su favor? Por, te diría que, no sé, el juego hasta de un... Es que el problema sería acá, si vas por un Phantom Lancer, ¿quién te detiene, no? Doom en línea, sí, sí va a ser bastante pesado, porque el tema del daño es llegar hasta el nivel 6, o esperar. Creo yo que el catch, no, sí lo tiene, tiene el catch suficiente para ir contra el Queen of Pain, así que no va a ser tan libre el juego, por ahí, del libre y medio para el level up. Me cuesta pensar ahí, entre Phantom Lancer o Void, sí, dime. Hemos estado viendo también en algunos casos la Windranger Carry, ¿no? Podría encajar muy decente. No, 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 no me gustaría en ese caso, ¿eh? Porque cuando vas con un pick de Windranger Carry, normalmente vas por el Ban de Bloodseeker, porque es el Quintanula. O sea, es como el juego contra Medusa o el juego contra Terror League, de que si le das el Rupture al héroe, al carry rival, lo mantienes quieto en esa pelea y la parte es el de lucha, o sea, ni siquiera tienes que acercarte. Tienes, tiene mucha razón, en que también podría ser, bueno, Slar también estaría un poquito descartado por lo mismo que comentas, el Bloodseeker, jugaría muy bien en contra de Doom, ¿no? El Monkey King, un manera de encontrar, bueno, con el matchup en contra del Doom, podría ser interesante verlo, ¿no? Al fin y al cabo, ese héroe es el que, es más estático, ¿no? Que los otros dos. Ah, su termina sacando un enigma, un enigma support, muy buen tío Inca, interesante, ¿no? Un support 5 probablemente, o support 4. Mmm, puede, incluso, no sé, me arriesgaría a decir. A ver, level up. ¿Puede mandar al enigma de offlaner? ¿Tratar de jugar a la miranda de 5, al Doom de 5? Ya que Soy de Strunk, creo que juega más en ese sentido, ¿no? Y acá está el Monkey King que comentabas. Ahí está, ¿no? Soy de Strunk va a jugar con el Doom. Claro, no me sorprendía de que por ahí Soy de Strunk tenga esta chance de jugar a Everest como que son más movibles hacia la offlane, ¿no? Porque ya Soy de Strunk ha tenido su carrera previa durante el equipo de Na'Vi. En el equipo de Na'Vi que fue donde, como que hace su debut ante los ojos del mundo, como donde brilla más, ¿no? Ante muchos, y que fue uno de los iniciadores, en verdad, de la moda de Zeus 4. Hace mucho tiempo se jugaba esto. Y él, pues acá, retorna, por decirlo así, ¿no? Retorna a la escena competitiva con un Doom para sus manos en contra de todo lo que hay en el equipo de Ancient Tribe. Lo de Monkey King, tal vez, Mocho, siento que contra Enigma sí la va a poder sufrir un poquito, en el sentido de que es un tema, o sea, vas a tener que guardarte muy bien ese bonus strike para intentar eliminar, ¿no? A la chance de juego de los Eidelons. Entonces, porque siempre un héroe o un carry de agilidad sufre un tanto si es que no tienes esa facilidad de limpieza de los Eidelons, porque te van a estar o denegando los creeps, o te va a estar, pues, golpeando, te va a estar ganando. O sea, cada segundo de estas unidades va a ser positivo para el héroe, pero es también como con qué support se acompaña, ¿no? Porque el support de turno es quien tiene que estar soñando, tiene que estar ahí adelantándose, a pegarlos a los Eidelons nada más, y que, pues, en tu turno de carry como Monkey King solamente se preocupe de parmear, ¿no? Y por ahí, aprovechar alguna ocasión de peligro que quieran proponer, alguna acción de jugada ahí temerosa que quieran armar a los chicos de Eidelons. Sí, sin duda alguna terminan comiéndose un poquito el bait de ver a este Dungor. Igual Monkey King era un pick en contra de él, ¿no? Y bueno, no es el mejor hard carry en contra de Enigma, pero digamos que, entre comillas, podría lidiar con él, ¿no? Ojalá haya un muy buen trabajo por parte de su support 5, generando el desgaste y tratando de mantener a una buena distancia a Enigma. Yo creo que también, si es que hay un buen kill para este Monkey King y logra obtener rápidamente, quién sabe, un par de Grey Bands, o si es que no, irse rápidamente por las Power Tests, podría tomar mucha ventaja sobre Enigma y tratar de denegar muchos grifos. Sabemos que Enigma, en los últimos parches, ha sufrido ciertos nerfeos, por así decirlo, en sus poderes, en su segundo poder, sobre todo en el Demonic Conversion, que hace que ya no pueda denegar esos maguitos, ¿no? Pero igual sigue siendo un héroe súper molesto, que me parece que está ciertamente un poco libre en el juego. No hay algo que le bloquee como tal el Black Hole con MKB, bueno, a excepción del Lazo, que es un poquito complicado que lo termine sacando el support 5, quién sabe, una lente TR o algo por el estilo, ¿no? Es un poquito difícil que lo termine contraando en este caso. Así que, bueno, muy decente la línea de abajo. Igual Doom, supor no es que, digamos, sea el héroe más imponente, así que en cierto punto, o en cierta manera, el hecho de que Monkey King no tenga el mejor supor 5, pues también se puede ver retratado en que Enigma tampoco tenga el mejor supor 4 del mundo, ¿no? Muy buen tío Inca, y parece que va a haber la pelea por las runas. Coméntame, ¿qué ves? Muy buen tío Inca. Ahí está la pelea por la ronda que se destata en la parte superior, solamente un Lotto Ride que deja castigado a dos de los jugadores. Un poquito de daño y el silencio en contra de, pues, este Skyward Mage y también el Beast Master. Bien, es cierto, también lo de Prima Roar es un gran condicionante para el tema de Enigma, entonces el juego, los juegos, las peleas iniciales, al menos para los chicos de Level Up, van a ser, pues, alrededor de, ¿qué? De auras para el Enigma, juego de Mekams, de Grevas, y luego pensar en una BKB hasta una Link and Sphere si es que quieres tener un juego más en confort. Y a ver, antes también de seguir con esta partida, chicos, también decirles, pues, por ahí, ¿no? Tener ahí un consejo para ustedes, que si ustedes quieren llegar a apostar en estas partidas, en estos juegos de la División 2, en la BBC, pueden ingresar, pues, a Bedwoon, que está en el banner, en la parte inferior de la transmisión, o también en el link pijado, para que ustedes puedan ya empezar a meter con sus conocimientos de Dota algunos solcitos ahí para, pues, multiplicarlo. Ya saben, no se olviden de apostar con responsabilidad y conciencia, y además es para mayores de 18 años. Ya saben que hay un primer regalo de hasta un bono, de un bono de hasta un 100% de su primer depósito. Así que muchas gracias, Bedwoon. Y ahora sí, vamos a ver que en la línea inferior empieza a haber mayor castigo. Y en contra de Sweet Strong, que muere a manos de L. Brown Dota, se lleva así la primera sangre del equipo de Ancent Tribe, y es por parte del Support 5, ¿no? Sale incluso Lil' Pleb un poco lastimado, y acá Doom ya no tenía forma de escaparlo. Lo del Battle Rider de la posición 5 empieza a marcarse como una genialidad por el juego de Flame Break, lo que te da, en base a la ralentización de movimiento, al reposicionamiento también, porque te hace como un knockback, te termina pateando desde atrás al héroe rival, y acá los chicos siempre combinan, bueno, al menos los Battle Riders se tratan de combinarlo con una granada de sangre. Y así fue el resultado, ¿no? Eso es más o menos la ecuación de victoria de la primera kill para los chicos de Radiant. Sí, al parecer Lil' Pleb está tratando de irse por este orbo de corrosión, lo cual le va a dar esa ralentización extra, ¿no? Para intentar matar a este Nima que no brinda o no cuenta con una gran velocidad de movimiento, pero parece que, bueno, se pone un poquito agresiva la parte de abajo, mi buen Inca. Bueno, todas las intenciones de quien simplemente son apagadas, retrocede Lil' Pleb de una manera muy tranquila. Y digamos que por la parte de medio, mi buen Tío Inca, no está pasando mucho, simplemente un tradeo de farm, al parecer está siendo suficiente ese Slido Fist, del Ember para jugar en contra del Shadow Strike de esta Queen of Pain, ¿no? Parece que no le está haciendo nada de jarrás y está esquivando muy bien estos poderes. Mi buen Tío Inca. Sí, acá es, claro, está, incluso le trata de baitear, está, ya usa el Slido Fist, coloca el Shadow Strike y está en dos niveles. Y es donde empieza a tratar de quemarle ese Flamingard, ¿no? Y de igual manera es también un método de sostén para la Queen of Pain, porque recordemos que ese Shadow Strike empieza a regenerarle en cada tick de daño, pues también a la propia Reina del Dolor. Está, está, está baiteando, o sea, constantemente el Ornoth está haciendo estos giros para que fuerce el Slido Fist, pero Moe, eh, Moe por ahí no lo va a dejar hacer tan sencillo. Mientras están en la parte de top, ¿cómo le va a Wither acá con su Beastmaster? ¿Va por un primer ítem que sería la Botas, no? A veces trata de ir por una itemización distinta, no sé, comprar algún anillo, comprar incluso parte de la Dominator, pero de este juego, sobre todo, creo que va a priorizar mucho la toma de las grebas, ¿no? El tema de stats para peleas que se va a ver golpeado, chicos, de Uncentride, luego de algún Black Hole, o incluso luego de un Sonic Wave, o está, del Doom. Así que es esta la preocupación para Wither, que acompañado con el señor Alex, ¿no? Con su Skybrat Mage, es quien debe estar acá, claro, tratando de no dejar la línea tal vez tan libre para manos de la Shack, que de momento está llevando una cantidad, sí, entre las primeras de Last Ritz de todo el juego. Un héroe que se autosostiene, no tiene problemas, ¿no? Para lidiar contra el Beastmaster, por ahí las hachas, como que la única preocupación es en el daño sumado, en acumulaciones, pero, pues, el Tears es lo que le da esa chance, bueno, de combatirla, al menos, al offlaner del equipo de Uncentride. Un poquito difícil lidiar, ¿no? Este Beastmaster en contra del Blood, porque, bueno, el daño es acumulativo y, por lo tanto, demora. Tiene un proceso en el cual puedes provocarle toda esta cantidad de daño, pues, es suficiente para que este Bloodseeker termine regenerándose todo, ¿no? Con el tercer poder. Igual, este, un pequeño comentario que, bueno, el Beastmaster no puede optar por este Dominator, ya que tiene esa mirana de su por cinco, bien pensado en el draft para que esto no pasara, en la parte de top, bueno, este Blood sigue poniéndose muy agresivo, ¿no? Siempre gana o intenta ganar un par de golpes para poder reducir la cantidad de vida y tira ese rito de sangre para ser aún más molestoso en la línea. Mi buen Tevinca. Y es que también se aprovecha la velocidad de movimiento ante esta pasiva porque Moei está que se va a la base muy tocado, ¿no? Ya empiezas a ver el daño que pone, ¿no? En verdad, la Queen of Pain, esta Reina del Dolor, que incluso va a poner tres puntos en el Shard Track, es muy, muy capaz de que va a poder votarlo en la línea, así es como lo vemos ahora. Ember Spirit va a regresar de manera rápida a la parte de medio para no perder mayor cantidad de experiencia. Y es así como, pues, necesita evolucionar hasta el nivel 6 para se estrenerse de mejor forma, ¿no? Mientras que en la parte inferior termina muriendo tanto el Batarider como el Enigma, le cuesta la vida al Off-Layner del equipo de Level Up. De ahí, Spirit Strong ya no tiene más oportunidades que hacer, ¿no? Incluso se come un trollcito porque si la inteligencia de algún stun o mecanismo de escape para su compañero tiene que ir por esta red, que al parecer no funciona al 100%. Uno por uno el intercambio en la parte inferior. Por acá Alex buscando a Milán. Milán que va a bloquearle también el campo de Ancestrales, sabiendo de que por ahí el Beastmaster luego puede recuperarse. Cuidado, aquí termina muriendo al final de cuentas. Entonces, Alex o Milán, porque acá la Magic Wand también terminan funcionando en Milán el Flame Break desde lejos. Y no, Moye muy atento, ¿eh? Acá Moye muy atento para poner ese Slider of East y terminar cobrando la vida, pues, de la Milana, que ya se ha pasado un poquito ahí de observadora, ¿no? Dentro de la zona de Triángulo de los chicos de Ancestrales. Llega a nivel 6 por fin el Ember Spirit. Por ahí una rotación por manos del Doom. Igual conecta ese Short Strike en contra del Slider of East y haciendo todo el slow posible, quemándole poco a poco lo que sería la chance del escudo que tenga este Ember Spirit. Y es así como trata de botarle de línea poco a poco también con un Lore Noff que ya empieza a poner puntos en el Screen of Pain. Ni siquiera va a jugar con este Sonic Waves por el momento, ¿sabe qué? Que aún, pues, no es del todo útil ya con un Ember Spirit que pueda tener estas escapes con el Ultimate. Mientras que en la parte inferior, el Swir Strong empieza a recibir daño también por parte del Ebron Dota y una lucha por la runa que le puede salir mal, ¿eh? Su propio lado del mapa y que recibe el apoyo por manos del Enigma. Llega Lore Noff, SP, y la baja para la Queen of Pain. Llega hoy, ¿qué pasó? Ahí el salto, el brinco, el 3-downs que quería llegar hacia la toma de la runa y justo con esta kill y también con la runa de experiencia pues llega, ¿no? A darse el nivel 7 para Lore Noff y con ello otra kill más, el doble kill para manos de la Queen of Pain. ¡Qué error! Ahí el Monkey King llegaba tarde y en la parte top también hay problemas para manos de Wither. El Skyrim Mage que trata de apoyar con todo lo que pueda junto al Ebron Dota terminan colocando el bloqueo sobre Wither que se salva en esta oportunidad y un Bloodseeker que se queda con ganas y también pues Mirana que ha caído, ha fallecido. Y otra vez el intento, ¿eh? Para ir sobre el Bloodseeker, Ancient Seal, el silencio. Lothraig le bloquea muy bien, muy buena movida para que no le caiga el Flame Break. Y en la parte de bot, otra vez, acción. Verés por manos del Lidpleb. Ahora sí se toma la revancha, logra matar al Enigma y ese es el 5-3. Movimiento por todos lados, Mocho. Sí, mucho caos en esta partida. Pues los supports terminan respondiendo muy bien a este nivel 6 de este Bloodseeker, ¿no? También han controlado mucho la rotura y en la parte de abajo, Monkey King como que abusa un poquito el hecho de que tuvo los primeros kills, ¿no? Ya tiene los 3 necesarios para poder lidiar en contra de este Enigma y en Enigma sí les pasa un poquito difícil cuando esta Monkey King se le va de avance, ¿no? No tiene daño suficiente ni les un suficiente como para poder lidiar con él. Igual, la velocidad de movimiento que termina obteniendo a lo largo de las líneas es lo que le da el escape a Daxao, ¿no? Y termina escapando de este intento de kill muy tranquilo y muy sobrio. Pues por el momento podemos decir que esta Queen of Pain conoce un poquito más el match-up en la parte de medio en contra del Enigma. Me parece que ha sido un jugador un poquito más esquilado y una runa de Heys usada y en la parte de todo parece que va a haber movimiento. Mi buen tío Inco, ¿qué pasa? Sí, es que acá la respuesta primero, primero el uso del Premar Roar por manos de Wither, pero llega una flecha precisa por parte de Milán para detenerlo y ojo, se suman más partes, ¿eh? No solamente el Swing of Strong, sino también la Queen of Pain y por acá el Monkey King del Lil Pleb que va a tomar el Twin Gate para irse a la parte inferior. Muy buenas rotaciones, atentos a los chicos de Level Up no pierdan a un solo hombre y el equipo de Ancentive, sí, se van a ir con dos menos. Me gustó bastante la jugada de la Mirana de Milán porque parecía incluso que esta Mirana era del equipo de Ancentive porque ponía una flecha en un ángulo totalmente difícil en el seteo del Premar Roar si no es que era para frenar al Beastmaster y ahí la Shaq pues le da la chance de Rupture y Blotor lo cual ya lo condena al final pues esa Queen of Pain muy buen momento de peleas que se están dando del 5 a 5 Swing of Strong de arriba para abajo, de abajo para arriba tratando de dar movimiento así, ritmo a su Peak de Doom que está llegando a qué? Está yendo por tambores esto va a ser una Booth of Bearing, ¿no? para Swing of Strong tal vez dejando de lado la preocupación por alguna Blind Dagger de primeras o incluso hasta un Solar Crest que normalmente se ve para habilitar a un Roshan, ¿no? que puede hacer esta la necesidad como objetivo entre minutos 10 y 20 si, quien sabe con esas botitas puede llegar un poquito mejor y sacar un poquito del mapa a los supports, ¿no? ya recordamos que estas botitas mezcladas con el tambor hacen que ninguna ralentización en el tiempo que esté durando el item pues se termine afectando, ¿no? así que puede ser un muy buen item para poder escapar también de esta Ultimate del monito el Wukong's Command lo cual puede ser muy molestoso en contra de ellos pues lo está sacando, ¿no? para tener un poquito más movilidad en la parte de abajo tío Inca parece que van a ir por este Enigma así es, y al parecer el Nathfall para comprar tiempo pero igual dentro del Wukong's Command es demasiado el daño que suma cuidado con Dasha que se compromete dentro de la pelea le da la chance de activarse Jingu Mastery Sweet Strong el palo todavía no lo tiene logra matarla al final Lil Plep ya la media vuelta le costó la vida Milan no tiene las oportunidades pero hay una buena flecha va a regenerarse todo ese Bones Strike que ya, no en el golpe, en el impacto termina darle el 100% de HP al Monkey King muy buen intento en manos de un Outer Mead, ¿no? que pues trataba de llegar a darle este este tiempo suficiente con el Black Hole pero el Wukong's Command es un gran castigo para un enigma en esas instancias cuando todavía no completas el ahora como en el Mechams al menos al llegar a ese tiempo puedes darte un poquito más de alargue en tu muerte para tradearte, ¿no? con alguno de tus compañeros 7-5 Ancestral empieza a quedarse bien por el momento también me parece por ahí llamativo, ¿no? el juego que está haciendo luego de su debut está tratando de recuperarse y ojo por ahí se escucha el Mulda y Shadow cuidado con Loreno que empieza ya también a castigar acá a Molay de nuevo parece ser que Loreno ya con esta Falcon Blade y caminando encaminándose hacia el Switch hacia la Witch Blade ¿no? que va a darle un poco más en el sentido de peleas con la armadura y cuidado que en la parte de top también están buscando a Milán logra salir con los saltos dejando todavía un Leap en disposición y los chicos podrían entrar y tienen que preocuparse de la toma de torre este es el verdadero objetivo en verdad para ellos sí, hemos visto un poquito retrasado el timing de ítems también la presencia del mismo Moe en las peleas me parece que el hecho de que no le ha ido del todo bien en la línea y el hecho de que está yendo por un ítem ciertamente algo grande para el equipo pues está haciendo un poquito de retraso ¿no? no está participando en las peleas que debería llegar y Queen of Pain está haciendo sentir un poquito mal las rotaciones ya que este héroe también pues el mismo ha optado por un ítem más corto como es la Hoja del Con la cual le brinda una cantidad de mana muy decente es por eso que lo hemos visto a lo largo de todo el mapa participando en diferentes peleas que se terminan presentando ¿no? mi buen tío Inca igual este poderoso Beastmaster ya está yéndose por este Yelmo Supremo para poder contar con ese sexto héroe ¿no? llegar lo más pronto posible generalmente los timings de ítems de ese Yelmo Supremo rondan entre los 18 hasta los 20 algo si es que les va muy mal mi buen tío Inca sí ese Yelmo Supremo este este Hello of Dominator bueno la evolución ¿no? el tema es que el tiempo si es para un momento malo esos 18 minutos pero cuidado después hablamos más de ello porque en la parte inferior llega la respuesta con el Wukos Command Bones Strike también el Dome colocado el Sonic Weeper intenta botarlo Lebron Lorenoff logra aguantarle ojo que Sweet Strong también recibía golpes dentro del anillo logra salir LotRai le encuentran el Shot Strike también la flecha es presida por manos de Milán y esta es la muerte de Lil Flep llega el Kiener llega el Ember Spirit intenta matar al menos a Lorenoff la respuesta lateral por manos de Alex muy buen Mystic Player el Prime Arror sobre el Enigma y es un doble kill para Molay que quiere buscar más cuidado por acá Milán atrapado en la zona de Río ya no tiene cómo salir y es que no le quedaban más brincos y aquí es para manos de Witter muy buena lucha para el equipo de Ancentive muy buena pelea que disputan lo del ingreso cortando toda salida ¿no? lo del Skybrad Mage como último hombre llegando a esta pelea y condicionándole hacia dónde iba a correr o ibas a irte o ibas a retroceder porque ese Mystic Player pues ya le seguía y le seguía pegando y acá de nuevo puede ser la kill contra alguno consigue la kill contra solamente el Skybrad Mage logran cancelar el TP también al LeBron Dota que ya estaba siendo sangrado por parte de la Shaq y un poco la recuperación de esa lucha ¿no? un poco de oro que suele también el equipo de Ancient Tribe luego de haber sacado una pelea casi perfecta ¿eh? pero a esos errores se cometen ¿no? a esos cuando estás con la sensación del momento de que estás siendo superior se te va un poco de la cabeza que ya salen de la muerte están con el respawn que puede ser pues golpeados también de su cuenta cuidado acá ¿eh? tiene que retroceder suyo Strong ante el Concertive Shot también las hachas ¡ay! muy buena utilización muy buen uso Wither de pues el empuje ¿no? de poder retrocederlo con su estripador ahí el águila la besita de halcón como quieran llamarle ya el pajarraco que termina dando como un pequeño forzo hacia atrás y dejándole servido el kill a Molay que ya también los chicos se hacen de la primera torre de la parte inferior sí termina traduciendo bien este bueno este segundo intento de kill en la primera ocasión no pudieron tomar ninguna torre pues en esta sí terminan cobrando la vida de este Doom y también rompiendo la torre igual el equipo de Level Up como que queda un poco empatado ¿no? si podemos resumir todas las últimas tres peleas que terminaron pasando igual este Monkey King está tratando de progresar pero una Desolator lo cual es muy útil ¿no? si contamos mucho de que puedes focusear rápidamente esta Queen of Fame con un buen Boundless Strike o quien sabe con un buen buen lazo pues el daño sorpresivo que puede meterte la Desolator parece ser una opción para Lil Pleb ¿no? igual este Ember Spirit está rotando casi ser un semicore mi buen tío Inca igual la anterior pelea fue en la primera en la cual él termina participando en la parte top hay movimiento mi buen tío Inca ¿qué está pasando? ¡ay, ay, ay! El Ruptor, Doom y hasta Sonic Wave para reducir al Lil Pleb la reacción instantánea por manos del Doom del Bloodseeker también del Shaq para colocar ese Ruptor porque en pleno árbol justo en el salto termina colocándole y luego cuando quiere escapar se termina desangrando y ya dejándose seteado para que le continúe en la lucha a los chicos de Level Up un Smoke incluso que ellos trataban de proponer o sea, el Smoke llegaba de manos del equipo de Ancient Tribe que termina chocando de cara justo, justo en esa subida hacia su jungla que él lo termina sufriendo así estos muchachos lo de la Isolator para el Monkey King no es nada malo incluso es lo que agrada en un juego temprano porque cuando Monkey King le hace esta compra de Eco Saver es mandarlo al campo de batalla lo más pronto posible pero ¿qué pasa cuando vas por un item tal vez más de protección como una BKB? falta ese daño porque si viene alguno dirán no importa tiene el Lingu Mastery pero es que tienes que esperar a dar los golpes y cuando esperas a dar los golpes contra un equipo como lo que tiene el equipo de Level Up se le va a dificultar mucho más se le va a dificultar llegar a esos 4 hits cuidado dos A's utilizados logran detectar el Doom si logran revelarlo pero no logran darse el alcance sobre este así que este Moonlight Shadow bueno acá hay respuestas también de los chicos de Level Up bastante bueno y no dejan que concreten alguna kill más los chicos de Ancient Tribe que son ahorita los que dominan el juego los que tienen esta ventaja de 2K en el valor neto también en la chance de kills con un 12-9 y en el valor de tabla pues el Monkey King tomando el liderazgo con el Ember Spirit cosa curiosa que por ahí pues lo de Mole si lo sufrió un poquito más en el inicio y acá pueden conseguir otra kill más chains junto al Missy Flair se regaló ahí la miranda ya no podías hacer nada en un lugar bastante tranquilo para que pues vayan a por ella y otra baja más que sigue sumando diferencias el de la parte de Bot para limpiar solamente el push por mano de los Aylons y es que también muy de cerca a Omnemi que ya tiene estas grebas en sus manos y ahora queda pensar en la Blink Dagger ni siquiera necesita esta opción de BKB sino es que en el proceso la BKB va a ir llegando también va a ir llegando pues el tema de una Link en el Late Game es una un arma decisiva de luchas un Black Hole que te puede cambiar toda la historia si sin duda alguna es de los mejores poderes puedes voltear una pelea que está casi perdida el hecho de mantenerte tanto tiempo ahí y el daño que te meten uy pero paren todo parece que van a intentar buscar a este Block si que me voy yo que está pasando a ver alcanza en la puntita al menos del anillo de Wukos Commands quiere salir a Shaq pero no tiene alguna BKB que lo cubra todavía falta un buen tiempo de la BKB y esta kill que se agradece a manos del Ebron Lota que es el que inicia la pelea con este Fleming Lazo lo jaceteadito lo decíamos en el filo el anillo en el filo del Wukos Commands Monkey King mete el suficiente de daño y el Slow también que marca a Lebron Dota hace que sea mucho más difícil de escaparse así es que otra vez sufre la muerte de un carry en ese caso no el equipo de Ancent Tribe sino es que level up con un Bloodseeker que se está quedando por ahí a mediana tabla hay que preocuparse en ese sentido porque luego puede terminar explotando de mejor forma el Monkey King que ya llega a la Desolator mientras que en la parte de Top en la parte de Medio perdonen ya en conjunto de nuevo el ataque de los chicos pues de Ancent Tribe para reducir a la mirana que está buscando el Jules Shepter o sea no tiene otro mecanismo para no verse castigado con el Mystic Flair por ahí en el silencio del Skybrat Mage que tanto lo condena que ahora otra vez otro smoke de dos jugadores nada más de Alex y de Molay por la disposición del Mystic Flair otra vez si tienes el Mystic Flair si las Chains no demoran nada en cargar así que vamos a por ello vamos a ver a buscar alguna pieza Molay se termina mostrando en la parte central pero Alex todavía mantiene su presencia oculta si muy tranquilo este smoke igual el equipo de 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 la está leyendo muy bien los pequeños smoke que está metiendo el equipo de de ATT igual está está moviéndose muy bien no es el primer como te comentaba que están evadiendo de una buena manera no es una presencia igual simplemente el hecho de preguntarte ¿no? ¿dónde está Stembert Spirit que está en la parte en medio porque acaba de desaparecer y ellos también repartiendose el mapa por otro lado esperando su timing de items esperando llegar a esta BKB en el Bloodsicle lo que le va a dar un poco más de sustento ¿no? porque es muy difícil jugar en contra de este pequeño combito que tú comentabas de los chains y esa ultimate de este cara de match que es muy potente y suficiente para volar alguno de los cores bueno quizá excepto Enigma que ya tiene la presencia de estas grebas ¿no? parece que va a ser un rosa muy temprano y para esto también quería comentar mi buen tío Inca que necesitaban esta de Solator ¿no? muy pronta teniendo ya el Yelmo de una vez listo pues no pierden ni un solo según el equipo de ATT y toman este rosa que quizá le pueda permitir este tomar mucho más territorio de ahora en adelante y tomar esas guías dos muy molestas que bueno nos van a terminar cerrando el juego del equipo de Level Up mi buen tío Inca y estos señores rollán para manos del equipo de Ancient Tribe se lo lleva Lil Plep toma la X entonces acá el Monkey King como lo decías apoyado ya en la de Solator en este Elm of the Overlord lo hace bastante fácil mientras están en la parte de bot están a tomar el Tormentor de manera rápida el equipo de Level Up y es quien al final Mirana al final se lleva ese ese Shard ¿no? que le da un salto más y una pequeña ráfaga como que de viento que hace un pequeño daño sobre este sobre el equipo bueno o unidades que estén frente a ella el Bear Spirit llega también a su tiempo de Agamín Scepter que no es tan nada malo 121 junto a la Maedra y junto también a la Lord of Corruption y los chicos de Ancient Tribe reconocen que con toda esta ventaja de Roshan de Desolator de Helm of the Overlord tienen que ir sí o sí por esta segunda Tormentor que ya en la parte de Top empiezan su Free Daño no lo va a proteger el equipo de Level Up no va a pelearlo y deciden irse ahora hacia otro lado del mapa que sería la parte de medio ya también Lil Plep con esta con este arpón cuidado que no se puede mostrar que no es la pieza del equipo de Level Up así a la ligera solamente Lil Plep no está haciendo trabajo está esperando que llegue todo su equipo y ese segundo Torre que también será para el equipo de Ancient Tribe sí la velocidad de ataque que termina obteniendo gracias a este Timoteo a este dinosaurio este Tricerators el cual le da demasiada velocidad de movimiento incluyendo también el aura la bestia interior de este Beastmaster parece que van a optar mi buen Tio Inca por tomar la Tier 3 no van por el premio mayor parece que quieren traducir esta ventaja de Roshan y este Desolator y este completo timing de Iten han llegado demasiadas cosas juntas la Desolator luego el Yermo Supremo luego el Seto de este Ember Spirit y bueno creo que lo tienen casi todo para pelear mientras que el equipo de Level Up está teniendo muchos problemas para tomar estas peleas sobre todo por la diferencia que tienen en cuanto a items y me parece que hasta que no tenga en verdad este enigma una inundación muy limpia o una BKB pues siempre va a estar muy complicada la pelea parece que se va a romper en la parte de arriba mi buen tío Inca dígame usted nárremelo con sabor por favor si es que hay una buena pelea parece ser que no le van a cortar la pelea porque hay un Sentry también plantado en la puerta de su sí de su torre ahí los chicos saben si es que querían salir con el Moonlight Shadow o no lo llega a dar el rango creo que sí apenas el rango es ahí en el mínimo si se logra verlo y acá ojo Rupture pero hay lazos sorprenden pero yo sé de respuesta por parte de Milán el Embraer Spirit de cara tiene que tener bastante cuidado porque la presencia del Doom también lo termina baiteando a BKB por parte de Shaq y él logrará el objetivo ya no tiene Rupture ya no tiene de Rupture ya no tienen BKB para el Bloodseeker y es que hay dos condiciones de luchas de contrainiciaciones por parte del equipo de Level Up tienes el Bloodhole que ya tienes en el enigma con su daga y en Sweet Strong también como se ve de cara se mete uno se para frente a este Sweet Strong y no va a dudar en colocarlo pero la reacción del Ember fue mucho más rápida cuidado con Alex Glimmercape logran encontrar a quien encuentran la flecha que le impacta al final al Lil Flep pero todavía se siente en tranquilidad de seguir peleando puesto de que haya X para sus manos e incluso está pues la presencia de Head of the Overlord le da esta restauración de vida ¿no? al incluir una Blimey's Offering se van a retrasar al menos de la toma de High Ground van a esperar algún momento más los chicos de Ancentride y un Level Up que ha sido duramente golpeado en esta partida de lo que fue su debut parecía ser una continuidad mejor en su segundo match pero Acancetride está haciéndolo bastante pero bastante bien si termina forzando muy buenas habilidades y parece que en la parte de top una papita para Lil Flep termina comiéndose esta mirana y un bundle un bundle strike suficiente para acabar con la vida de esta mirana ni siquiera duró tiempo creo bueno tiró la Jules y fue terminado el kill y en la parte de abajo también otra papita no hay nada que pueda hacer este enigma en contra de este Ember y con los golpes de estos pequeños jabalís pues es imposible que termines escapando a esta realización que termina metiendo el equipo igual Blue Chicken tratando de farmear en algún lugar donde sea tratando de obtener el oro de donde se pueda bueno el equipo de ATT está teniendo casi todo el mapa para farmear han cerrado muy bien el juego con esa con esa Aegis de Nymortal ya han bateado muy buenas habilidades muy buen tío Inca y también buenos Intents o sea recordemos que las BKBs de los dos cores principales han sido usadas de una manera casi defensiva entonces por el momento controlando muy bien el equipo de ATT y esperando llegar a algunos ítems aún puede sacar más cosas para seguir dominando este juego la Lincense en el Ember para ya no tenerle tanto miedo a este Doom y también la ruptura que lo condiciona mucho en las peleas este Monkey King puede seguir escalando algunos ítems ya de defensa me imagino esa BKB que va a ser muy buena para aguantar tanto el daño que puede meter Queen of Pain como el rito de sangre que también podría ser muy molestoso ese Silence en contra de Monkey King no prometiéndole tirar el golpe infinito lo cual le da la restauración de la vida y también el daño de la Black Hole también es un poquito ahí reducido porque la tercera el pulso de medianoche es daño mágico también se puede reducir un poquito con eso además la Ultimate es daño puro recordemos que en el cambio de la BKB el daño puro ya no traspasa la BKB no es a lo que te da más protección igual ambos equipos bueno muy light muy light usado ambos están tratando de tener una pelea en la mejor condición posible me imagino que la condición de win para el equipo de ATT tratar de focusear algún enemigo nunca entregarse de más porque un paso en falso podría provocar un Doom mal posicionado o probablemente un Black Hole que te puede acabar con todo el equipo enemigo creo que si cuentan con el daño suficiente con esta Queen of Pain que ofrece daño puro fuera de que tan solamente que mantengas a todos los seres con muy baja vida pues Daxao puede hacer feria en esa pelea mi buen teo inca así es acá estaba esperando el error también aquí podemos entrar con este Smoke donde empieza a moverse de bota hacia top quieren presionar la torre que habían dejado hace un instante al menos tocada por parte del Monkey King ya no tiene la Aegis ya por manos de Lil Flep así que tiene que jugar muy inteligentemente Bones Strike que no cae por ahí Battle Rider quería meterse para colocar ese lazo pero al instante Lebron dota termina escapando también ya el seteo clásico de estos Battle Riders de Daga y Force Tap que antes era sí o sí el juego necesario pero acá pues Lebron dota también habilitada con una gema como support tiene hasta ahora el impacto necesario incluso diríamos que el Battle Rider en este punto de juego está igualando al juego del Enigma en el tema del valor neto entonces algo de preocupación para ellos y pues su destrón también alcanza a este punto o sea como que Enigma no ha tenido un juego tan habilitado parece ser mucho más complicado ha tenido una partida más en contra que parecía ser o podía ser un seteo de presión creo yo que ese era el de A al menos para ganar un seteo de presión con el equipo a tratar de pushar alguna que otras torres con el tema de las grebas y dejar ya un compromiso de Blackhall como respuesta a alguna entrometida ¿no? el equipo puede hacer cuidado Lazo rápidamente el Yulsef tener respuesta pero esto es tiempo suficiente para que el Misty Flag impacte pones el Primer Roar pero tú también encima del Mungay King Glimmer Cave le das un poco de protección de Blackhall que conecta solamente contra el Ember Spirit y es suficiente para celebrar la kill con ese Sonic Wave por parte del Lone No Mungay King todavía que sigue con vida media vuelta y puede lucharlo porque la BKB ya también está a punto de activarse la BKB por parte del Lone No y la BKB se lo olvidó Lil Flep no se activa el Jingo Mastery ¡oh! y ese Ball se strike que tritura a los dos jugadores afuera Miranda y también Enigma van a ir a por el último Queen of Pain logra salir con el Blink pero increíble lo de Lil Flep con este con ese Jingo Mastery más el Ball Strike no la puede contar acá la Mirana tampoco el Enigma y es ya toma de torre un baiteo ¿no? gastas todas tus habilidades de defensa de Hyron y ya te dejas las puertas libres para que por acá el Monkey King de Lil Flep pues puede hacerse acreedor de este par de barracas pero lo va a tomar con mucha calma porque se retira Lil Flep se lo va a dejar al Grip Ancestral que tiene acá en dominio Wither mientras que en la parte de bot consigue la kill contra esta la gema se huyaba por ahí no logra cogerla Alex no te creo ahí Lorenov se queda pensando un buen momento la voy a coger o no está ahí abajito como hacemos y se complica las cosas y un Skybramage que aparece de la nada con esta Blind Dagger haciendo pues el robo de la gema en su cara del equipo de level up si si entonces alguna esta gema pues le da mucha seguridad al equipo de ATT de poder aguantar o no no ser sorprendidos por ese buen de Shadow igual está siendo muy molestoso muy recalcable podría ser el trabajo que tiene este Monkey King y además comentar un poquito pero parece que van a intentar o no simplemente están desguardiando y están tratando de obtener un poquito del mapa es muy recalcable como te decía que la condición de Wind del equipo de ATT es simplemente no quedar mal parado en contra de esas habilidades que son tan poderosas como son la rotura el Doom y el Black Hole entonces ellos simplemente no se entregaron del todo fue el Ember quien termina entregando la vida por Lil Plep se lanza de cara y recibe todas las habilidades y el equipo de ATT simplemente retorcede en un buen lugar donde no sea Hyron donde puedan tomar esos kills sobre el enigma de Suárez Amirane pues es una pelea muy simple para el equipo de ATT Lil Plep también te quería comentar mi buen tío Inca que ese ítem es muy interesante esa concha desafiante que termina sacando o el Defiance Shell de Lil Plep le permite tirar tres golpes de una manera muy rápida y favoreciendo a este Jink Unimastery pues casi siempre va a tener esta habilidad cargada es muy interesante como se termina mezclando también con el arpón que porta dentro del el Echo Sable si es muy buena respuesta no son los golpes instantáneos que puedan dar para mano de Lil Plep y acá otra vez un Roshan que lo toma pues el equipo de Ancient Tribe no se lo veía el Monkey King cuidado con esto viene el Moonlight Shadow por parte del Level Up y acá muy bien parado si Lil Plep bien parado ahí esperando aguardando nada más siendo paciente Link en Sphere ya para el Ember Spirit que acaba de adquirir el Moonlight en la parte inferior que mantiene la presión mientras no en la parte de top se va a darle lucho no el Wukong está más y ese Bones Strike agarra a dos jugadores pero no es la respuesta de los demás chicos sube el Tron en graves aprietos sigue quemándose por parte del Ember Spirit el Flame Guard el Lazo agarrando a la Shock en el escape ya sin BKB ya sin nada que hacer una piecita más una pieza más del equipo del equipo de Level Up y los chicos ahora sí toma de Hydrant de nuevo otra vez a presionar las barracas pero no creo que sea tan fácil de defenderlo eso sin tu bloodseeker por medio minuto llega la Queen of Spain a la Gaming Scepter al menos con esto debería llevar a botarlos pero aún así no creo creo que sea tan tan sencillo acá se lanza el Loreno responde con el silencio nada más Alex recibiendo ese castigo del Shown Strike y mientras que Lil Plep ya se hace el par de barracas de top va por la barraca de medio que quedaba todavía a disposición logra hacerla Lil Plep ya son dos líneas para el equipo de Ancine va por la parte inferior que es lo único que queda y este juego que creo se termina en unos instantes a menos que Level Up pues consiga algún Blood Hole milagroso para manos del Enigma si si no de alguna los equipos que tengan el Enigma no bajan los brazos nunca porque ese ese poder en verdad voltea a dotas es muy muy te ayuda mucho a rebotar cuando eres un equipo que está subiendo a Hyrule pues el Black Hole es en verdad una de las armas más peligrosas en contra tuya igual confiando en eso el equipo de Level Up no bajo los brazos siguen defendiendo están tratando de buscar esa pelea perfecta y es que la condición de victoria del equipo de Level Up es un poquito más difícil es un poquito más difícil de desarrollar lo que quiere Enigma es tratar de atrapar a aquellos héroes los cuales se sobreextiende mucho pero bueno con la movilidad que tiene Ember Spirit y lo bien posicionado es que están los supports en la parte de atrás ambos con ya esta daga pues es muy difícil tratar de meter a este Black Hole de hecho podríamos ver en muchas ocasiones el Black Hole de defensa pero esas dos habilidades que salían en el Sainz de este Sky y también ese lazo llameante del Bad Trader pues le condicionaron otra pelepa de soñamiento justamente usado ¿qué ha pasado? otra vez y disensión en contra del Lock Seeker le metieron ¿qué? no le metieron al parecer solamente el Malapis acá por parte del Enigma y el Sonic Wave para triturar al Ember Spirit pero acá Lil Plep Lilo no de con vida sí va a salir con vida tranquilamente la B cabeza activa la respuesta por parte del Ember Spirit cae nació así con el arpón ¿a dónde es capaz hermanito mío? ¿te creíste? ¿te comiste todo el baiteo? y ahora también la compra por parte de Omnet Me que tiene que salir a la toma de esta pelea con el Black Hole cuidado Plecha que se pasaba en todo lado van a agarrar a Sue Strong termina reventándolo también y compra de tres jugadores el equipo de Level Up sale alrededor de nuevo pero mira Jingu Master que se activaba el Black Hole ¿dónde está? el Black Hole ¿dónde está? Omnet Me contra el menos por el tema de Alex con el silencio de las espaldas sale la segunda vida por parte del Monkey King que se queda quieto ante la Plecha y también el Derruptor Lorenov consigue otro kill al menos en contra de Alex se niega a perder esta partida cuidado cuidado que ahí está el Black Hole por fin no el Quesito el último segundo la flecha que le impacta alguien que se lo cancele por favor el Black Hole no va a impactar de lleno muere el Monkey King muere el carry del LeBron Dota ojo junto al LeBron Dota también y acá el Emmer Spirit será otra pieza de castigo de los chicos de Ancient Drive otra muerte más y la defensa de High Ground que se niega a creer el equipo de Level Up a perder este match que no lo quiere soltar se compran múltiples unidades del equipo de Level Up yo me equivoco son 3 buybacks tanto en Enigma en el Blood Seeker y también en el Doom son los 3 jugadores que acaban pagándose para defender esa lucha y que bueno igual logran defender las barracas porque igual la tercera torre había cedido bueno igual fue también un dieback de Stamber Spirit que se termina comprando para tratar de tomar esta estructura y acabar y finiquitar este juego no me voy a entender pero igual termina muriendo muy buena pelea creo que era un poquito obvio que íbamos a tener la presencia de al menos un buen Blackhold en esta partida igual el equipo de Level Up responde de manera estupenda el daño alcanzó en verdad uno de los de los mayores problemas que yo veía de la estrada era que quien sabe el daño no iba a alcanzar porque Blood Seeker no estaba teniendo que se yo el farmeo el top valor neto que uno iba a querer en este héroe pero al fin y al cabo el daño que termina metiendo esta Queen of Pain termina acabando los kills igual wow este juego se va a alargar un poquito más mi wey en Tio Inca igual no creo tampoco que esto haya sido determinante en el juego no creo que ya sea la Volt en definitiva ha sido una muy buena defensa de Hyron como tú lo comentaste terminaron comiéndose recursos muy pesados como lo son los Bybackers demoran 8 minutos en volver a cargar entonces el equipo de Level Up con este plus de oro que acaba de obtener casi casi una weep entera de los héroes podamos terminar ciertos ítems esta BKB que le dé más seguridad al Enigma o quien sabe este Blinkens que también le puede dar la misma seguridad porque lo único que tiene que esquivar pues es este Ancient Seal del Skyrim Mage o el Azo de este Batrider o en todo caso también si es que está en el rango el Primal Roar de este es más tiene un smoke usado con Moonlight Shadow mi buen Tio Inca parece que está buscando el equipo de Level Up ¿qué está pasando Tio Inca? ay 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 quería iniciar en contra del Monkey King de Lil Flep pero ahí está otra vez el Ruptor colocado le colocan la Linken la Glimmer Cave también o por ahí para vice el Fleming Lazo agarraban aquí al Lockseeker ahora lo traen hacia Merced el equipo de Ansel Tribe pone de Primal Roar el Doom colocado en contra del Monkey King pero aún así el Anillo ha sido puesto el Sonic Wave por parte de Lore Noff para destruir así al carry sale corriendo nada más mientras que Lore Noff se hace un triple kill solito ahí en contra de LeBron también en contra de Wither Lockseeker que jalaba un poco la mira ante el escape con la poca HP y los chicos quieren continuar en la toma de la estructura si no está tal vez mi Lockseeker para carrear acá Lore Noff es más que suficiente y es así como se lleva la primera torre de medio pequeño avance o al menos un pequeño paso para intentar remontar este juego Bloodseeker llega también a la compra de eso a Gamin Scepter dándole ese Blood Mist y a ver si es la llave de victoria a ver si por ahí es como se debe jugar contra ese equipo de Ansel Tribe si una muy buena pelea por parte de Lore Noff el cual tiene esa capacidad de poder entrar y sanear de las peleas le conviene muchísimo le duele mucho al equipo de ATT el hecho de que esos poderes te condicionan demasiado solamente que Monkey quede un pasito en falso como lo hizo en contra de este Doom parece que en la parte del río no puede terminar pasando nada como te comentaba estas habilidades como lo son el Doom el condenar de Doom la ruptura de este Bloodseeker condicionan mucho un pasito en falso que puede meter el equipo de ATT ya que también si te juntas demasiado en la protección de este Ember podría caerte un bajo de ahí en la cabeza que podría condicionar demasiado tu juego entonces no pueden errar en ningún momento a la hora de tomar las peleas tienen que tratar de baitear las habilidades teniendo la oportunidad de defenderse o de poder retroceder por el momento no lo está logrando muy buena pelea y muy buena la intención de pelear lo más pronto posible aunque no haya Blackhold en esa situación mi buen tío Inca y acá incluso sin Blackhold sale muy bien la lucha y es que los chicos de Amtion Tray también tienen que reconocer algo cuando Queen of Pain es tan libre en la pelea el primer colocar a Shotsky ya es un aviso es un al menos un anuncio de que esa lucha se puede ir en contra porque recordemos que con el Agamín se reen las recargas de cada Shotsky que cada vez se te coloca encima van a seguir ejecutando esos Screens of Pains le agrega más daño al Screen of Pain estallando 420 de daño en cada grito entonces imagínate recibir 420 de daño cada tanto incluso hasta el propio Screen of Pain que ejecute son más de 800 de daño que vaya a ir dándose y así consecutivamente incluso hasta cuando se termina este veneno sobre tu cuerpo entonces es ahí un punto de desgaste positivo y hasta cierta forma para Loreloff le conviene puesto que te tanquea mucho las peleas por la regeneración en tantos cuerpos que hay tocados con este veneno ahí está vamos a ver entonces claro el tema de creeps no es tanto el mismo funcionamiento no es la mecánica un poco distinta si no acá el mecanismo más de esparmeo cuidado pelea por el guardeo ahí está otra vez el lazo coloca el shod strike sobre dos personas al menos el black gol a un desmiso le escapan las piezas mientras que por atrás escucha el ruptor atraparon acá la pelea de carries ojo lorenaux está sirviendo con los support pero en el 1-1 el embate contra el monkey king lo lograrán hacer y ahora llega lorenaux para rematarlo pasa así a la fila de muertos dos jugadores el equipo de ancient que está haciéndose ya un tomar de cabeza y decir que está pasando en esta partida que está ocurriendo en este juego que no debería complicarse ojo el jules scepter con la flecha termina cayendo de cara no tiene como silenciarlo al parecer el queen of pain no tenía el blink con el shard así que se escapa sin mayores y moleque que se va a querer huir por el twinget este punto lo va a encontrar si y acá en la parte top se está topando con el lockseeker que tiene que escaparse con el último remanente que le quedaba por el momento logra salir y en la parte inferior van a continuar porque acá el moonlight shadow parece ser que vieron el rastro de fuego del battle rider pero ya también toma su distancia 28 21 y con estas dos últimas peleas con estas dos últimas peleas el equipo de level up quiere pintar como ganador quiere llegar a este combo están tratando de voltear ese black hook milagroso que termina llegando termina cambiando mucho la situación del equipo ese plus de oro que termina ganando si no me equivoco fue 3000 a 4000 de oro pues le un un menos 3 quien sabe tener una queen of fain que te brinca y te brinca de un lado a otro tú constantemente provocándote este daño que comentabas del shadow de extra está rotísimo el 25 además también comentar que tiene la reliquia intemporal lo que aumenta incluso más su daño de hechizo o sea está muy muy fuerte y han tocado también los itens correctos en los itens de la jungla lorenof para que termine casi como que carriendo con daño mágico al equipo un poquito sustentar o solventar el daño que no está teniendo este bloodseeker o que no tuvo al principio del juego no recordemos que no está teniendo el mejor valor neto este bloodseeker se mantiene por debajo de su midlaner del hard carry enemigo y tercer puesto en top network mi buen tío inca por su parte este enigma ya está trabajando bueno parece que no se decide bien quería sacar esta loto incluso antes de tener la bkb yo te lo veí un poquito raro la verdad pero ya está también manteniendo en la tienda yo creo que ya sería hora de una lincoln si probablemente una refresh no tú qué piensas mi buen tío inca si puede ser dos ideas incluso creo que la lincoln queda mejor para el enigma en estas peleas que se condiciona por el rogar o incluso por el silencio y acá ojo que este rollán que nos había quedado que es un tercer rollán de la partida le da oportunidades de tomar una gaming scepter en la parte inferior y esta gaming scepter se lo van a dar al doom de su strong así que ojo con ello doom sobre sí mismo empieza a caminar sobre el black hole cerca del black hole y afuera 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 de tratar de contrarrestar las peleas cuidado se escucha el ruptor agarraba aquí en el battle rider que ve que activada y el black hole que coloca en contra el monkey kill pero logra aguantarle no el butons command se hace suficientemente ojo con darino que quiere buscar el ember spirit ya no le queda más remanentes es el último que había dejado entre los árboles apenas pero la flecha y la cuota de peca si le cae el final a mole que sale con 15 segundos al menos de espera de que pues si tenga de nuevo algún otro remanente pero otra vez las peleas que logra coger el level up una vez más en el valor neto y hasta en el tema de gráfica déjame ver te diré que el porcentaje de victoria que tenía hace unos 10 minutos en el equipo de level up era un 3% wow solo 3% y están volteando la torta mi buen tío en caer 3% es algo latirante en verdad te puedo tragar un 10 un 15 un 12 pero un 3% wow que coraje no también para el equipo de la verdad para no ceder incluso hasta el final de este juego y esperar ese bajo milagroso que termina llegando igual este condiciona mucho el hecho de que no le dure mucho la bkb al pobre monkey en verdad que puede terminar el trabajo si tan solo queda mal parado con alguna habilidad como podría ser el lomo la rotura pues termine terminar ese trabajo tirándole el golpe sombrío o el shadow strike una larga de dolor ya provoca cerca de 800 de daño sin contar el daño puro que te mete la sonic wave y esto sin contar que el objetivo también te reduce la resistencia mágica olvídate no hay como cubrir a este monkey king king yo pienso mi buen que ya debería intentar ir pensando quien sabe en una buena refresh no creo que tener doble bkb podría quien sabe solucionar un poquito sus problemas y es un poco la solución para los carros cuando ya estás en un late game ya estás en un punto en que sigue el doble black cuidado agarraban a quien agarraban a lebron no te intentaron matarle activa el block mientras tanto otro salto más por parte de la queen of pain lograrán tomar la kill lo hace el final lore no beyond god play para la queen y ahora listos y limpios para poder llevarse esta torre de medio tienen que seguir ejecutando la presión en la parte central los chicos de level up y lo que parece ser un sueño de ganar la partida de manera rápida se le está complicando el equipo de un centro que acá pues no pueden tocar otra vez y hace buen tiempo no han logrado tocar estas barracas de bot no han logrado ni siquiera llegar a esta parte inferior cuidadito con el monkey king de lil pleb no tiene vision el doom no evocons commands sale hay doom si en contra de este le coloca el muy bonita jugada por parte de lorinófero que se queda ahí en asimas tiene la ex trata de utilizarlo le quedan solamente 15 segundos lo van a lograr matar mientras el lag lo agarraba quien agarraba al beast master por las espaldas será suficiente el daño si se mete de cara logran matarlo porque renace el lore no el link para silenciarlo y la caída del ember spirit también de la caída para ser de answer drift es Alex quien intenta escapar logran verlo está comprando distracciones pero lo que tiene que hacer a cada jack es tomar la torre y seguir la presión en línea los chicos de level up lo van a lograr el combat que se viene en unos instantes a cada jack y compañía todos están haciendo de un juego espectacular y ahora sí con el tiempo mucho debido por qué error del equipo de el centro porque matan a lorena faltándole como que 18 segundos de rosa simplemente ignorarlo un poquito porque ni siquiera tenía la cantidad de mana en verdad lorena era un creep que estaba buscando la muerte ahí parado frente de ellos y bueno beastmaster no termina timeando la cantidad de tiempo quien sabe su chupo lo están diciendo pero en el calor del juego simplemente había una que se reiniciar con casi toda su cantidad bueno con toda su cantidad de vida toda su cantidad de mana quien sabe no presente la bkb pero no es necesario lorena termina haciendo un muy genial trabajo muy buen tío y que está jugando de manera espléndida y bueno si no me equivoco estaba tratando de sacar este este tarrasque parece que va a ser no solamente el héroe que brinde el daño mágico sino también un héroe tanque que puede baitar demasiado en este juego y está tratando de ir por esta capacidad de fuerza extra y es que necesita un poco para tanquearse todas estas peleas también es la pieza como el front laner que necesita el equipo de level up que ha ido por el árbol de talentos hasta ahora en este minuto el menudo segundos del 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 blink que es genial o sea le carga en casi nada en verdad acá Loreno y en el tema de talentos debajo bueno ya empieza a escalar en los talentos en los segundos talentos en el otro lado la ramita del árbol así es que ya empieza a tomar impulso cuidado que el ni que se muestre ni que baje el árbol porque Doom está esperándolo Doom está guardando su llegada y acá se da cuenta ya ya vio uno ya vio al menos para poder al menos no smokearte para ti mismo cuidado el lazo conecta aquí en contra el enigma logra salvarlo no no lo van a salvar lo van a dejar morir nada más pero tiene vaiva que puede regresar la partida el lorenau que es lo importante acá el Sonic Wave impacta sobre tres jugadores también el Shot Strike haciendo solamente contra el Monkey King le cancelan el DP Monkey King que va a matar al final del Luz pero el objetivo era ese tal vez cuidado M.R.S.P.R.I. quiere buscar como sea a Dasha 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 que en contra de Molle termina matándole pero acá el verdadero carry el verdadero dueño de la partida es nada más ni nada menos que Lorenoff que termina matándose no solamente pues hay a las partes frontales como él confronta la lucha Lorenoff es quien para la pelea logra llevarse primero al si me equivoco al Lil Plep y luego va a buscar en búsqueda de este Ember Spirit que se lo lleva pues el señor Omn en mí que decidía creo que con el tema de los Edelons porque es él quien toma la baja pero está muerto el lazo conecta el Lil Plep también pues O'Ririo no sale con el Blink le da chance no la Terreal Blade para intentar aguantarle la lucha con algún golpe pero es verdad es que tenías el daño mágico en el equipo de Ancent un poquito contra Victorio el intento de salvarse por parte de esta Queen un poquito de patada de ahogado no sabía que hacer intentó intentó hacer lo único que podría fue salvarlo aguantar un poquito el daño físico que no había en realidad todo era daño mágico y termina muriendo más pronto nada más un pequeño error de Lorenov quien está teniendo una partida muy limpia pues se acaba de fallar en una sola ocasión esperemos esto no termine costando mucho el equipo de Level Up quien está volteando esa partida no han podido traducir en verdad en alguna estructura muy importante como los Edrax solamente en la parte de abajo pero hey están ahí en la lucha bueno muy buena pelea también por el equipo de ATT quien termina tomando primero la vía de la Enigma así deshaciéndose de este poderoso plajo que podría voltear la pelea además que tenemos la compra de parece que hay un smug suado paren todo mi buen Tengua ¿qué está pasando? cuidado cuidado lo van a encontrar en la lucha de la Enigma y es que están rodeando la toma de Roshan y acá Miranda también va a morir al final la encontraban detrás de Roshan claro es que tienen que cubrir toda esta zona de la X no pueden dejarlo como a carta libre Lebron no se tiene que encargar de y tiene que ir a buscar al Enigma que está muy de cerca pero creo que entre los dos jugadores es difícil de aguantarle ese ese Roshan no va a tener que dejarlo ir esa X va a caer para el equipo de Ansel y este es el Roshan para quién a ver a quién se lo dejan pero acá están esos espacios recordemos que hay Agamin Scepter el Agamin los toma al final el Beastmaster de Wither el Queso se lo van a dar no el Agamin se lo van a dar al final al Lebron Dota el Queso se lo va a quedar a Wither así es que habrá un doble lazo si es que están dos partes cercas del equipo de Level Up sí recordemos que el Pleb hizo buyback en la pelea anterior a esta además que en el Spirit si tiene buyback y su presencia en las peleas es casi casi muy muy simple si es que él termina muriendo pues puede resucitar y ya gracias a este Shard él deja un remanente de fuego en el suelo lo cual le permite volver a la pelea y reintegrarse no es casi como pelear con dos ejes jugando con este en vez de Spirit mi buen tía y por fin me parece que van a ver otra vez estas barracas el muro que no pudieron romper una vez más frente a sus ojos mi buen tía ahí está la BKB incluso activada por parte del Battle Rider para evitar el stun de este enigma pero ya los chicos también logran llevarse una barraca de rango logran ver por ahí el pajarraco que dejaba el Hulk que tenía este Beast Master para la división de High Ground y poco a poco de nuevo el equipo de Answers pues toma trata de tomar el nuevo campo en la partida otra vez quiere volverse el favorito de este match no solamente tal vez en parte de la fanaticada sino también en parte de las estadísticas porque ya la ventaja de Network que tenía más de 10k en el equipo de Level Up acaba de reducirse a 4k nada más así que ojo con esto a ver si solamente fue un engaño a ver si solamente retrasaron su derrota a los chicos de Level Up ojo que salen los 5 ya así es los 5 convida el equipo de Level Up a tratar de pelearlo esta sería una defensa de High Ground únicamente esperar esperar nada más el equipo de Answers también está haciendo de un juego más de tranquilidad no quiere perder la calma no quieren desesperarse porque ese sí le puede terminar dándole otra vez el perder de esta ventaja para los muchachos de Radeon si digamos que la condición de Win para el equipo de TTC se pone un poquito complicada en mi buen teórica porque tienen que atrapar a Doom y Enigma ambos y tratar de matarlos en lo que dura la BKB de este Monkey King para solamente enfrentarse a Queen of Pay pero recordemos que aún está los buybacks que bueno Doom no lo tiene pero Enigma así parece que se va a romper una entrada del Enigma y va a traer el Nuevo Antio Enigma doble doble lazo al final termina jalando y hay Represher otra vez más quiere buscarlo mientras tanto el Doom en contra del Monkey King que acaba de morir aún sigue en pie de pelea el Sonic Wave aquí le cayó a la nada de parecer solamente el Doom lo termina cuando el Doom continuaba donde está el Blackhold para hermanos de Omdenmi ahí bien puesto pero Wukovs Coman también ha sido el daño pero el mayor es el daño por parte del equipo de Level A van a ir en contra de quien en contra del Ember Spirit se paga Devato Rager vuelve a la lucha ojo a Terrius Blade para salvar a la vida por un momento la Shack se cobrará también el Ember Spirit no hay como cancelar el TP mientras el Ember Spirit regresaba con el remanente el doble kill para manos de Molay que se escapa con si con estos remanentes que alcanzaba al menos en el mana y también en la cantidad y es la doble kill para la Shack que cobraba y regresaba al juego luego de haberse sido asesinado se paga para la defensa de su base y cuantas compras hemos tenido en esta lucha han sido 5 compras si 5 buybacks en estas luchas y todo esta pelea intensa por la defensa de barracas de bot todo sea por ello matan en dos ocasiones al Monkey King con todo y a Aegis no logro aguantarle y los chicos pues de Ancentride también sometidos ante el Blood Hall no importa que sea ante uno lo importante es reducir a este uno que es tan importante bueno tanto de peso cuidado acá se muestra el bling termina fallando y se muere Lorenov la BKB en último segundo para poder soportarle mientras tanto The Shack encuentra un Batarrey bastante tocado el siguiente puede ser tal vez el Ember Spirit pero retrocede el 1 y 2 remanente mientras que Alex también al menos a la forma antigua corriendo nada más termina saliéndose de esta pelea casi no la cuenta Lorenov que ese blink casi le termina saliendo mal y a ver si ahora no quiere jugarse así de tanto de riesgos porque ya se le acaba también porque ya se le acaba el el tema del net o sea el buyback para comprarse en la siguiente instancia porque acaba de ir por su Head of the Rask y además es que ha bueno ha completado también el Agam Inceptor y lo termina consumiendo si sabes que con un poco más de vida serías casi casi inmortal y podrías aguantar esta clase de agresiones que están metiendo los dos supports junto no Batrider y Skyred Mage terminan sintiéndolo de alguna manera muy bonita lo que les permite poner un poquito más de daño de Ember Spirit la última de Skyred Mage entonces sabes que con este con este item ya eres casi casi inmortal podrías aguantar esta clase de intenciones del equipo enemigo igual creo que no le va a costar mucho llegar al oro igual no va a haber una pelea actualmente por el momento y Monkey King quería comentar en mi buen tío Inca que termina consumiéndose su Scepter termina sacándose su botita marrón y ahora por fin minuto 56 después de haber perdido varias peleas seguidas por la falta de la WLBKB recién está optando por irse por este reflex sin completar incluso el Malestrom mi buen tío Inca y muy condicionante el hecho de que Monkey King quede mal parado sea la opción que sea también fue en la anterior ocasión que tenía el Agents del Immortal pero el hecho de saber dónde va a renacer es un Black Hole casi perfecto para que se puede meter y le condiciona demasiado el cómo salir de ahí es demasiado el daño demasiado el hecho de quedarse muy atrás y bueno la compra de Ember espiritualmente quería comentar mi tío Inca fue casi la salvación de su equipo porque si es que él no regresaba y mataba a algunos héroes como fue el Enigma y el Bloodseeker ellos iban a ir de avance fue una jugada muy avesada pero le termina saliendo muy bien al buen Moei hay que recordar algo más también lo de Moei es que apoya mucho en su Shard porque en esa compra es que un remanente se quede en su cuerpo cuando muere entonces le da oportunidad de regresar al instante muy buena movida y la de los chicos de Uncensored que reconoce que esa pelea todavía tenía futuro y que este match también parece ser que tiene futuro y estamos llegando a la hora de juego una hora de partida intensa entre estos dos equipos de la segunda edición de Europa del Oeste que no están dejando nada que pues acá dudar de su nivel de participaciones los dos quieren llegar a la primera edición los dos quieren llegar a esta primera categoría donde se disputan los equipos más fuertes en verdad de la escena dotera reconocido por muchos que esta es la región más complicada Europa del Oeste es ahora por ahora el rey quien tiene la corona con los equipos también que están siendo bueno en este caso en esta ocasión es justo en estos momentos representando por ahí en Dreamleague y por ahí en la Valley Major como candidatos favoritos así que vamos a esperar una siguiente lucha BKB para el Ember Spirit por fin llega por ahí dejando de lado las botas tal vez si va a dejar las botas de lado y ahora el equipo también de Ancestry creo que están esperando también una posible salida de Rojan creo que eso es como que lo más oportuno no va a guardar de que Rojan sea el apoyo el punto el menos de apoyo para otra pelea tan tan pero tan apretada en la parte en la parte de vos si el hecho de tener dos vidas y bueno con el posible vaivac tres vidas es lo que te puede dar más certeza en este punto de la partida de poder acabarlo no es quien sabe ese mecanismo que te puede dar ese piquito extra en esta pelea tan encarnizada que por el momento se está yendo mitad a mitad ninguno de los equipos cede nada y bueno sin duda alguna en la región europea pues es la más fuerte por el momento no solamente lo hemos visto retratado en su mismo juego en el nivel de los jugadores de su dpc sino también en los últimos tornados donde siempre son los favoritos como lo comentabas parece que va a haber una buena pelea un smoke usado pero Muey no está en smoke solamente los supports si no me equivoco quienes juntos están provocando unos buenos focus quién sabe si puedan terminar con la vida de algún héroe que no tenga buyback como en este caso podría ser ese enigma que se compró en una anterior ocasión y es más fue dieback podría ser una buena ruptura de pelea para el equipo de ATT y a ver Moonlight Shadow ¿eh? quieres salir del equipo quieres salir de la base quieres jugarlo ya con un poquito de miedo tal vez están esperando Loreno está cerquita el que falta es el Bloodseeker de The Shack y acá ¿a quién agarran? ¿a quién agarran? ¿a quién agarran? al final vieron a Alex vieron también al ¡ay! no te creo agarraron al Battle Rider que era pieza clave de iniciación también al Skyward Mage su porta fuera de lucha mientras tanto todavía queda lo más pesado quedan todavía lo más importante espero que retroceden a tiempo un primer Doom que al final no tiene más allá que el cierre de kill contra el Bat por ahí la Refresher todavía queda lejos para manos de Swidestrone incluso Swidestrone está pensando en ir por esta Link ¿no? o sea ahorita la puede comprar tranquilamente sí puede comprarla ahorita pero se quedaría sin el buyback y ahorita es esto lo más valioso ahorita en este minuto de pelea es tener buyback e intentar aguantarle toda esta lucha ojo que Roshan llega a la parte inferior ya está listo Roshan pero no se lo va a dejar tan regalado acá le encuentran rápidamente el Blink en buen momento le termina leyendo la Vice colocada también por parte de los dos el Sonic Wave gana de matarnos y lo consigue en contra de Beastmancer que tiene que pararse tiene que regresar a esta pelea apoyar a su Monkey King cuidado ojo Monkey King la flecha le impacta al final es un doble kill para el Lorenoff y este Roshan pero que tiene que regresar uno tiene que volver a la base porque se le cae se le cae la base se le cae la base y él acá el equipo de Level Up tomará este Roshan tranquilo el Agamín a quien se lo da saca al Enigma se lo da se lo miran al Enigma creo yo tal vez pueda hacer lo mejorcito para la mejora del Black Hole este Roshan que yo lo llevo a Jack si a Jack toma la X se retira esta sube consume la Gamma Inceptor incluso ya evoluciona la Gamma Inceptor y el Black Hole que si va a tener esta mejora ya vamos a ver un OVNI en mi con este Black Hole que atraiga a las demás partes así va a ser un área de efectos que logra como decir logra chupar hacia el Ulti del Enigma logra absorberlos hacia este lado ojo que empiezan a caer los ítems Tier 5 ítems Tier 5 ya para el equipo también de Level Up por ahí el Enigma va por esta Sear Stone que te va a dar visión en un área del mapa lo cual es buenísimo al menos contra el juego claro contra Monkey King o contra la subida de Highgrounds ahí cada vez es un OTM y además recordemos que le da alcance de lanzamiento y también visión adicional que viene muy bien viene muy bien el hecho de tener más misión para poder meter un buen Black Hole y también tener más rango de casteo para que así puedas meter una daga más lejana y también el Black Hole más alejado de ti ¿no? quién sabe esa puede ser la respuesta en contra del Skyrat Mage que puede estar molestándolo o bueno en todo caso ya en este punto solamente el Azo y la última de Beastmaster Supremo Arrow parece que han tomado la vida de este Bad Rider como una papita lo han terminado destruyendo pero usaron en Doom mi buen tío Inca una es un recurso muy importante que ya se cayó y ojo que acá también hay que revisar los demás ítems TV5 para los equipos de level up tienes el espejo tienes ese Mirror Shield para manos de Doreno que es buenísimo te recarga en muy poco o sea casi como la Lincoln Lotus al final ayuda muchísimo y la Shack ha ido por una Ex Machina que esto le da el tiempo de recarga de nuevo de sus ítems que sería tener como una Refresher en pocas palabras una BKB doble cuidado agarraron acá la Queen of Pain tienes el cielo caído también logra impactar el combo no es tan bueno la Vice puesta en contra de Molay ni que retroceder nada más por la compra del Battle Rider acá agarraron a Liz Blaine al final el lazo toma dos de los piezas del equipo de la van a morir nada más el dub logra hacer el Sonic Wave no le impacta nada más que en el Battle Rider la Shack consigue el Dominante y le mataron a la Lebron Dota y en medio del anillo la Shack no le teme la lucha pero padece igual viene Loreno para cobrar su venganza Monkey King con Buyback mientras tanto Wither con el anillo del gigante intenta alcanzar las paredes de acá salirse de la presión del equipo de Level Up el brinco Blink tras Blink por parte de Loreno solamente para hacer el daño consiguen así la caída de un Milan mientras tanto el Mystic Flair no le importa nada a Shack porque igual van por Molay que acaba de morir otra vez otro core más perdido del equipo de Ancentre pero que tiene Buyback tanto el carry también se acaba de pagar Lil Flip ojo que ya estamos en igualdad de condiciones y está a punto de remontar la partida el equipo de Level Up Ex Machina utilizada sí para refrescar esta BKB para de nuevo salir el ruedo fortificaciones de manos del equipo de Level Up el Doom que es colocado solamente para avanzar y que evite la lucha aún hay Blackfall sí aún hay Blackfall y Saco se lo guarda Omnend Me logra matar el Sky Mesh agarraron el Blackfall a quien agarraron al Beastmaster el SonicWay también para triturarlo acá agarraba también al Ember Spirit pero eso solamente les compra el tiempo para definir el juego le falta poco le falta poco nada más al equipo lo va a lograr mientras tanto al Monkey King si lo matan sería todo ya no tienes compra en el carry no tienes compra en el offlaner y esto déjame decírtelo Mocho va a ser el GG Well Play y el comeback que acaba de conseguir el equipo de Level Up acaba de llevarse un comeback increíble Mocho es es imposible creer que de un 3% saques un juego si fue en verdad un milagro lo que termina pasándole para el equipo de Level Up fueron peleas continuas que termina tomando de buena manera el hecho de que se ponga la batuta y el equipo al hombro esta Queen of Pain para poder tomar el juego y ser el carry ante quien sabe un poquito la deficiencia de su Bloodseeker como héroe en esta partida creo que sin duda alguna para ti y para mi mi buen tío Inca es el MVP no lo que